Música Durante tres días más de 3.000 profesionales de la salud han reflexionado en Alicante sobre diferentes modelos de prestación sanitaria, sobre tecnología y sobre la enfermera gestora de casos. Ha sido en el XIX Congreso Nacional de Hospitales y Gestión Sanitaria. Mientras, en Valencia se han abordado los retos de la felicidad en un triangular entre asociaciones de pacientes, profesionales y administración. Bienvenidos a los informativos de CECOBATENCIA. Música Alicante ha acogido un Congreso Nacional de Hospitales que se ha centrado en la gestión sanitaria y los retos que tienen los profesionales, entre ellos la enfermería. Futuras enfermeras internas residentes han visitado el Hospital La Ribera de Alcira en una jornada de puertas abiertas. Otros residentes han contado su experiencia en el hospital. Crítica y sátira sobre sanidad en las fallas de Valencia. Este año hemos encontrado varios monumentos convertidos en hospital donde no todo funciona a la perfección. Música El futuro del sistema sanitario, las claves de la gestión hospitalaria y el papel que la enfermería tendrá en este nuevo escenario han sido algunos de los temas que se han tratado en el XIX Congreso Nacional de Hospitales y Gestión Sanitaria y ha tenido lugar en Elche y Alicante, un foro de debate científico que ha superado todas las expectativas. Más de 3.000 profesionales, 30 mesas redondas y más de 1.000 comunicaciones. Música Es un sistema sanitario muy centrado en los planteamientos sanitaristas. Y ahora tenemos que ir a un sistema sanitario con planteamientos más preventivistas. Un nuevo modelo de atención que, según los expertos, demanda cambios en toda la estructura sanitaria. Hay que introducir cuestiones, mejoras, procesos. Y mayor papel de las enfermeras gestoras. Si hacemos educación sanitaria y al mismo tiempo estamos también garantizando el continuo asistencial, facilitando este proceso, pues estaremos contribuyendo a una mayor eficiencia. Tenemos roles como la enfermera gestora de casos, que ya está demostrado que ahorra en visitas hospitalarias y en visitas a centros de atención primaria. Tenemos el rol de las enfermeras que trabajan en hospitalización a domicilio. Trabajando en un país medicalizado, con ratios de enfermeras muy por debajo de la media europea. Tenemos que evaluar económicamente lo que las enfermeras hacen. Tenemos que poner encima de la mesa cuánto ahorro económico se consigue con el trabajo enfermero. Qué diferencia hay entre el trabajo enfermero y el de los otros profesionales. Y de alguna forma reivindicar ya el papel de agente de salud que tenemos. Datos aportados en la mesa redonda sobre los nuevos roles profesionales. Una oportunidad para mejorar la eficiencia del sistema sanitario. La Escuela Valenciana de Estudios de la Salud, EBS, ha organizado un foro de debate entre asociaciones de pacientes crónicos, técnicos de la administración y enfermeras y otros profesionales de la salud. El objetivo es conocer diferentes puntos de vista sobre los retos y dificultades que se afrontan en materia de cronicidad. Una misma realidad, pero desde diferentes puntos de vista. Para poder aproximarse más a los problemas con los que se encuentran cada día las personas que sufren una enfermedad crónica y poder mejorar su día a día. Es el objetivo de este encuentro donde han podido compartir y contrastar sus experiencias las diferentes partes implicadas en la cronicidad. Porque es una forma muy cercana de debatir lo que a cada uno le interesa y desde su punto de vista. Fomentar el autocuidado sobre todo. Fomentar el autocuidado, el pensamiento positivo, la responsabilidad sobre su enfermedad, la toma de decisiones por su parte sin tener la dependencia que tienen con el sistema sanitario. Pues como somos pacientes crónicos esperamos venir a estas jornadas para que nos den ideas, para formar parte de la comunidad médica, para que nos escuchen, porque creemos que tenemos mucho que aportar. El 30% de la población tiene riesgo cardiovascular alto. Así lo recuerda el Consejo Autonómico de Enfermería, CECOVA, quien recomienda prevenirlo a través de la realización de ejercicio físico y una dieta completa y equilibrada. Las enfermedades cardiovasculares son la segunda causa de muerte en accidente de trabajo, ya que representan el 30,7% del total de muertes en jornada laboral y además producen cerca de 23.000 bajas laborales al año, lo que supone para las empresas un gasto aproximado de 2.500 euros anuales por trabajador. CECOVA recuerda la importancia de la labor que prestan los profesionales de enfermería del trabajo en los gabinetes de salud laboral y servicios de prevención de riesgos laborales, que constituyen un elemento esencial para la formación de los trabajadores en la prevención del riesgo cardiovascular. El CECOVA recuerda, en el Día Nacional contra las Agresiones a Sanitarios, que se celebró el 18 de marzo, que enfermería es el colectivo que más sufre insultos, vejaciones y violencia física, ya que son los primeros en mantener contacto con los pacientes. Por ello reclamó que los ataques a profesionales de enfermería se consideren judicialmente como una agresión a la autoridad, tanto si se trata de funcionarios públicos como de sanitarios que desarrollan su trabajo en la sanidad privada. La aromaterapia, una herramienta de trabajo de terapia natural que cada vez se utiliza más en el ámbito de la neonatología. Ha sido la protagonista de una jornada dirigida a matronas y a profesionales de enfermería. Se ha celebrado en el Colegio de Enfermería de Castellón y la ha organizado el Grupo de Terapias Naturales, un acto donde se ha hablado del uso de los aceites esenciales y los productos preparados, así como de cuáles son las vías correctas de administración, un método terapéutico de interesante aplicación en el ejercicio diario de las matronas. Sobre todo en este tipo de pacientes, en embarazadas y en niños pequeños, la aromaterapia se puede utilizar por vía tópica, sobre todo sobre la piel, y también se puede utilizar la difusión atmosférica. Podemos ayudar a que comiencen las contracciones del parto, contribuir en su efecto y también relajar a la madre sobre todo. Hay bastante desconocimiento del tema de las terapias naturales porque en nuestra formación como residentes de Matrona no tenemos un apartado específico, no tenemos una asignatura específica de terapias naturales. El 24 de marzo se exhibirá la relación definitiva de aprobados en las pruebas EIR celebradas el pasado 31 de enero y a partir del 9 de abril tendrá lugar la asignación de plazas. El Hospital Universitario La Ribera de Alcira ha realizado una jornada de puertas abiertas para que enfermeras y médicos internos residentes que quieran escoger este centro puedan conocerlo antes. Entramos al Hospital La Ribera de Alcira, que ha celebrado una jornada de puertas abiertas para las futuras enfermeras y médicos internos residentes. Me gustaría hacer la especialidad de obstétrico-ginecológica porque desde siempre cuando hice el bachillerato y me decanté por enfermería siempre dije me meto a enfermería pero para hacerme matrona. Conozco una compañera que estudió conmigo en la universidad, está de R1, me han hablado muy bien de este hospital y nada, vivo cerquita también, entonces por cercanía también me interesa. Siempre en la carrera las prácticas de salud mental, en el área de psiquiatría y todo eso, son bastante escasas y me quedé como con ganas de más porque es un paciente que me interesa bastante y pienso que hay mucho que trabajar en este área. Aquí han podido conocer la experiencia de otras profesionales que ya realizan la residencia en este centro. Hemos aprendido a hacer partos de diferentes posturas, de lado, en cuadrupedia, cosa que en otros hospitales no se hace. Y bueno, pues nada, hemos cumplido nuestros objetivos de la residencia, que eran 80 partos en los dos años porque llevamos ya casi 200. Bueno, yo elegí el hospital porque somos residentes únicas y porque además tenía buenas referencias de antemano y sí que están confirmadas. Tenemos una formación transversal con otros residentes de otras especialidades, luego tenemos una formación con mires y pires y una formación específica de enfermería, que eso solo se da aquí. Acompañamos a las residentes de Matrona en la visita a paritorios. Tiene una tasa de hospital bastante baja, los pecatos y tal, los pecatos también, mira, lo tienes que mirar. Durante el recorrido recibirán recomendaciones de sus antecesoras y conocerán el espacio en el que puede que realicen la residencia. Ahora tendrán que esperar a conocer la asignación de plazas. Repasamos ahora otras noticias en formato breve y empezamos hablando de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad CEU Cárdenal Herrera, que ha convocado los primeros premios Innova de Enfermería 2014-2015. El objetivo es fomentar y promocionar aquellas líneas de trabajo que contribuyen a profundizar en la mejora de la práctica de la enfermería. Las bases están disponibles en la web de la universidad. El Hospital Universitari La Plana de Vila Real conmemora el Día Mundial del Riñón ofreciendo información y consejos sobre la enfermedad renal y la donación de órganos. Además, se realizaron pruebas de control de tensión arterial. El objetivo de esta acción es informar y concienciar a la población sobre la importancia de la prevención y el diagnóstico de las enfermedades renales. El Hospital General Universitario de Elche ha elaborado el programa Cuidamos tu Salud Participa con el objetivo de promocionar la salud, prevenir de forma secundaria y realizar educación terapéutica destinada a los ciudadanos. Con el lema Dedica un tiempo a la salud, profesionales de enfermería llevarán a cabo un total de cuatro sesiones coincidiendo con días señalados por la Organización Mundial de la Salud para la prevención de ciertas patologías y promocionar hábitos saludables. Con motivo de las fiestas de la Magdalena, el Hospital General Universitario de Castellón instaló una gallata en la planta de pediatría. La obra, desarrollada por las maestras, los menores ingresados y el personal sanitario de la planta, se hizo en papel y cartón y se le añadió luz para emular a los monumentos de Castellón. El objetivo es que los niños y sus familias también puedan disfrutar de las fiestas, aunque deban permanecer en el hospital. La sanidad es siempre uno de los motivos de la sátira fallera. Este año quizá de forma más acusada. En pleno año electoral hemos encontrado varias fallas en Valencia y otras localidades dirigidas a la atención sanitaria y a los cuidados. Los recortes en sanidad están haciendo estragos. Esto es lo que denuncia la falla pizarro Cirilo Amorós. Y hagan, hagan juegos, señores, que ha llegado la suerte a este hospital, donde solo hay medicamentos para el número agraciado en el sorteo. El artista recibe la idea que nosotros le proponemos y luego él la desarrolla. Entonces nosotros le propusimos este año, porque creíamos que podía dar mucho juego, hacer una falla con las consecuencias que tienen los recortes de sanidad en las personas. La auxiliar de enfermería infectada por el ébola recibe homenaje vestida como caballero, que todo lo puede. Mientras, para entrar en el quirófano, hay que coger turno. Y una vez dentro, no creáis que la cosa mejora. Aunque no siempre se puede salvar al paciente y en este cementerio encontramos cadavéricos proyectos. El cementerio es lo más, vamos, a mí me ha impactado. Ya era hora de que pusieran algo así reivindicativo para que esto funcionara mejor. En Torrente, en cambio, la falla Ángel del Alcázar ha levantado un hospital con su monumento infantil. Un homenaje al mundo de la sanidad, a la gente que trabaja, que somos conscientes de los problemas que están teniendo. Es un homenaje al trabajo desinteresado que hacen, que no se ve muchas veces recompensado ni agradecido por la sociedad. Una falla con la que se quiere dar más visibilidad a esta labor de enfermeras, auxiliares, médicos, etc. Sin olvidar el trabajo de ONGs como fallas hospital. Una afable representación del cuidado y la atención que los más pequeños reciben en el hospital. Y con el final de las fiestas llega la primavera, una época complicada para las personas alérgicas. La Sociedad Española de Alergología estima que aproximadamente el 20% de la población tiene alergia al polen. El grado de estas reacciones dependen del tipo de planta y la concentración de polen en la atmósfera. En la Comunitat Valenciana predomina el polen de la palietaria. Los profesionales sanitarios recomiendan ventilar la casa cada día tras la caída del sol, ya que en las horas centrales del día la polinización es mayor. Llevar las ventanillas del coche cerradas, evitar una actividad física prolongada en parques y jardines y llevar gafas de sol para evitar conjuntiva ocular. En este entorno primaveral nos despedimos. Pasad una feliz semana. Volvemos el próximo viernes con más noticias y toda la actualidad de la enfermería y la sanidad de la Comunitat Valenciana. Adiós. 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 Adiós.